Donde quiera que estén, apreciamos el esfuerzo que hacen también. Hoy hablé con el hermano Víctor, les manda saludos. Y él dice, hermano, no me hallo, no estoy yo a gusto. Aunque me conecto, dice, pero necesito algo más. Le digo, quizás sea el tiempo de tomar decisiones, hermano. Quizás sea el tiempo de regresar, si usted lo ve bien. A lo mejor es el tiempo de venir otra vez acá a establecerse. Y dice, siento la lucha fuerte, pesada, pero pues estamos buscando la oportunidad que él nos dé para poner nuestras vidas en orden. Igual en Arkansas, puedo decirles, yo no sé si sea el tiempo de que tomen decisiones. Están bien, así estaban muchos judíos en Babilonia. Estaban bien, se sentían bien. Pero era el tiempo de regresar a Jerusalén. Y eso es lo que necesitamos ver nosotros en una hora como esta. Ver qué es lo que Dios está demandando. A muchos de nosotros nos ha costado en el presente más que lo que debimos haber hecho en el pasado. Hay cosas que se debieron haber hecho allá atrás y no se hicieron y se dejaron correr y hoy se hacen. Pero con más carga de dolor, de tristeza, de decepción, de todo. A veces la gente subestima la opinión, el consejo. A veces, bueno, se cree que se puede hacer algo más y respetamos eso. Pero la mayoría de las veces solamente chocamos contra un muro y nos regresamos. Tenemos que venir a una reflexión más profunda en la palabra, hermanos. Si venimos, si estamos. Pero qué nos llevamos. Qué ponemos por obra. Qué nos preocupa. ¿En qué estamos empeñados? Yo quisiera que viéramos detenidamente este periodo en el que estamos en el mundo. Estamos entre la sexta y la séptima trompeta. Aunque es para los judíos. Pero es un tiempo muy crítico. Y estamos entre el cuarto y el sexto. O si usted quiere, el séptimo sello. Estamos ahí en un periodo muy terrible. Mucha gente no lo está soportando, hermano. Yo solamente le digo, mucha gente se va a ir, mucha gente se está yendo. Mucha gente está buscando una corriente para dejarse llevar por ella. No hay el suficiente carácter y el suficiente valor para decir, se me fue la vida, no tengo más. Siempre se va a poner una excusa. Siempre vamos a decir, es por esto, por aquello. Pero vamos a inventar miles de cosas. Las hemos inventado y no ha sido eficaz. No nos ha ayudado. El que alguien esté mal, no le ha beneficiado a usted. ¿Verdad? El que yo esté mal, no le beneficia a usted. El que los demás estén mal, no me beneficia a mí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar encarando la realidad más tensa. ¿Verdad? Yo creo que... Esto es general, hermano. Cuando hablo, no vaya a pensar que solo estoy hablando para nosotros. Estoy hablando a mucha... Bueno, en una obra general, estamos viendo esto. ¿Verdad? Quiero que abramos en Levítico 16. Ya pronto van a saber leer nuestras niñas y las vamos a tener. Pero yo veo a Yasmín, que ella trae su Biblia y la abre. Y eso es muy estimulante. ¿Verdad? Porque tenemos mucho desorden en nuestros hogares con los niños. No son... No son este... No los creamos en una formación de temor, de disciplina. No hicimos eso. Y usted ve los resultados que hemos tenido. Fíjese una cosa en los judíos. Ayer hablaba con mi hermano Adrián sobre los menonitas. Y son gente que siempre tiene a sus hijos en un orden, bajo un régimen de temor, de cultura, de disciplina, de respeto. Y yo les decía, vean, difícilmente usted va a hallar un menonita en la cárcel. Difícilmente. Hasta donde yo sé, no hay. A menos que deserten de la colonia menonita. ¿Verdad? Cuando desertan y se van al mundo, pues entonces sí. Pero, este... Un judío difícilmente está... Usted lo va a encontrar... Estoy hablando de los judíos ortodoxos. Más de los ultraortodoxos. Es difícil, hermano. No digo que imposible. Pero, usted ve, nosotros traemos mucha necesidad. Por eso le digo, ¿qué nos llevamos? Bajo qué establecemos nuestros hogares, nuestras vidas, nuestro caminar diario. Es un reto que tenemos. Hoy, desgraciadamente, ya estamos pagando consecuencias. ¿Verdad? No hubo esta visión en el principio. Pero, vamos a hablar de Levítico 16. El día de expiación. Y dice la palabra. Habla... Habló Jehová a Moisés después de la muerte. De los dos hijos de Aarón. Por aquí ya tenemos una introducción muy marcada por Moisés. Porque fue un acto terrible esto de los hijos de Aarón. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés. Dí Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Delante del propiciatorio delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera. Porque yo apareceré a él en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y si se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para la expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Ahora mire, lo primero que tenía que hacer era la reconciliación por sí y por su casa. Esa era fundamental, verdad, en ese tiempo. Vamos a orar, Padre, muchas gracias. En esta hora te agradecemos. Te damos gracias, Señor. Bendice estos momentos en que nos sentamos para tratar, Señor, de entrar en tu presencia y jalar un poquito de bendición a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siente, hermano. Yo sé que mucha gente no nos está entendiendo y no porque no quiera, sino porque hay muchos términos que usamos que no están entrando en una ubicación y hay mucho que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Yo no sé si alguien esté reflexionando y decir, bueno, ¿por qué no tengo bendición? ¿Por qué no tengo lo que está estipulado en la Biblia que debiera yo de tener en esta hora? ¿Por qué las cosas se han hecho mal? ¿Por qué hay resultados que me están costando mucho? Una de las causas por las que, de alguna manera, Dios le quitó la vida a los hijos de Aarón fue por haber tomado a la ligera el mandamiento, por haber tomado a la ligera la palabra. Una de las causas más tremendas, se presenta entre la reacción de Aarón y Moisés. Nosotros lo hemos visto en otras ocasiones, pero no es el tema al que yo quiero llegar. Yo estoy metido más hacia un campo de ver el tiempo en el que estamos. Pero yo estaba pensando por qué la gente se ha acostumbrado a vivir sin la satisfacción de ver cumplida la palabra en su vida. La Biblia dice, pidan para que vuestro gozo sea completo, ¿verdad? El apóstol Juan dice, para que vuestro galardón se complete, ¿verdad? Tenemos miedo a enfrentar la realidad, aún con nosotros mismos. Tenemos miedo a decir, soy un incrédulo. No creo. Tenemos ese miedo, ¿verdad? Si usted está con una persona que tiene tendencias homosexuales, usted no quiere tocarle el tema porque lo va a ofender. O porque, si usted le dice, es que tú estás mal, usted no le va a decir eso. ¿Por qué? Porque usted no lo quiere incomodar. Usted no quiere tocar el tema, ¿verdad? Si usted se presenta ante un oficial de la ley al cual usted le da uno de a cien y usted le dice, usted es un transgresor de las leyes. O sea, tenemos miedo a todo eso, hermano. Tenemos miedo a confrontarnos con nosotros mismos y hacer un alto y decir, bueno, en realidad creo, estoy creyendo esto, esto me va a llevar bien a la gloria o ya en un momento dado esto está definido para ponerme a mí en el infierno. ¿Por qué? Porque usted no va a encontrar, hermano, este, a veces pensamos que al llegar al cielo, este, bueno, o queremos pensar que al llegar al cielo, pues vamos a encontrar a todos nuestros seres queridos, estén como estén. Vivan como vivan, hagan lo que hagan. Usted dice, es que yo tengo fe. Yo no le quito la fe. Yo lo que le estoy haciendo ver es que tiene usted que confrontarse. Un día cuando el Señor estaba hablando la palabra, de repente llegó María y llegaron sus medios hermanos. Y tocaron y dijeron, este, ahí está Jesús, háblale, dile que ya. Tenemos que irnos, ¿verdad? Y cuando le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Ahora, él enfrentó esa realidad. Nosotros queremos tomar el cristianismo desde un ángulo social, ¿verdad? Vamos a juntarnos. No tocas mis problemas, yo no toco los tuyos. Tú no tocas mis creencias, yo no toco las tuyas. Y eso cae más en un ecumenismo, ¿verdad? En un ecumenismo religioso, en el cual decimos, bueno, esto no está nada de mal. Y nos comemos una carne y tú sigue como sigas y yo sigo como sigo. Y tú haces lo que haces y yo hago lo que hago. Pero con Dios no era así, hermano. Con Dios el individuo tenía que venir de la manera correcta. Y Dios, fíjese cómo no se lamenta de haberle quitado los hijos a Arón. En ningún momento se disculpa y no dice, discúlpame Arón, tuve que ser un poquito brusco contigo por esta situación. No lo hace. Como tampoco lo hace el Señor allá en un momento dado cuando dice, ¿quién es mi madre? Y quiénes son mis hermanos. A veces le tenemos miedo al cambio, hermano. Dijo el hermano Branham, cuando usted tira una barda, es fácil llevarla derecho. Dijo, el problema es cuando da la vuelta. Ahí es el problema, hermano. Ese es un problema con el que se presenta toda la sociedad. Y le digo, estoy hablando en general, estoy hablando a nivel global, si usted quiere. Porque esa es la tendencia de la edad. Usted ve a los políticos, son tan corruptos, son tan mal hablados, tienen un vocabulario peor que una mujer de la calle y que un hombre de cantina. Tienen un vocabulario soes. Pero usted nunca los va a ver en una presentación y que se le salga a decir algo. ¿Por qué? Porque eso mancharía su imagen. ¿Verdad? O sea, tenemos que encararnos con nosotros mismos. Y eso es lo que le hizo Moisés Aarón. Te vas a encarar contigo mismo en la presencia del Señor. No vas a poder entrar de una manera en la cual, como tú quieras o cuando tú quieras. No. Entonces le dice, no va a entrar en todo tiempo porque si no va a morir. Este es el problema, hermano. Por el cual se nos está yendo mucho. Y no estamos preocupados. La gente no crea que está preocupada y llega para poner en orden cada cosa en su hogar. No está preocupada de decir, esos zapatos no están bien ahí. Esta ropa, ¿por qué la pusiste aquí? No están preocupados por eso. Porque ha sido un sistema de vida. Ha sido una cultura, hermano, en la cual nos hemos formado que no nos interesa nada. Y hoy oímos la palabra y mañana se nos olvidó. Y todo va a seguir igual. Dijo, mire, dentro de la cultura de ellos, dice, usted nunca debe de quitarle la autoridad a su esposa delante de sus hijos cuando ella los esté reprendiendo. Porque cuando usted reprende a su esposa porque ella reprende a sus hijos, usted le está demostrando a ella que ella está mal. Y que sus hijos están bien. Dice, entonces, lo que usted va a estar haciendo es cargarle a su esposa un mensaje y decirle, tú no eres muy importante para mí. Son más importantes mis hijos que tú. Dijo, y cuando esos niños crecen sin esa paz en el hogar, dijo, usted lo único que va a obtener es una persona, un delincuente en potencia. Por eso es que ellos no podían faltar a nada durante el año. Por eso es que ellos no tenían temor de nada. Hablaban las cosas de una manera en la cual lo que se buscaba era una corrección. Lo que se buscaba era poner en orden las cosas. No se ofendían si hablaban fuerte. Señor, se ofendieron los fariseos. Déjenlos. Déjenlos, dijo. No tenemos problema. Toda planta que no plantó mi padre va a ser desarraigada. Señor, ya se fueron estos porque dijiste que si no comíamos tu carne. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. El carácter del profeta, hermano, sobrepasó todas las líneas. Porque fue aún tan honesto con el ángel. Fíjense bien, fue tan honesto con el ángel que le dijo, no puedo retractar mi palabra. Yo les dije que iba a ir y voy a ir. Pero no vas a tener resultados. No vas a obtener beneficio. No le hace. Yo voy a ir. Pero te va a ir peor. No le hace. Yo di mi palabra. Ahora, nosotros tenemos capacidad para mentir. Tenemos capacidad para desvirtuar las cosas. Y luego acomodarlas a nuestro beneficio. Por eso, cuando venía el día del Yom Kippur, que era el día del perdón. Ahí, el sacerdote no se podía vestir como se le había mandado que se vistiera en el día cuando había el sacrificio por toda la nación. Ahora, esto es muy importante que usted lo vea, porque en el capítulo 16 es el día de expiación. Y en el capítulo 23 es exactamente, nuevamente, la segunda parte de lo que era el día de expiación. Los dos machos cabríos estaban tipificando a Cristo. Ahora, esto me gustaría entrar más en detalle, pero el tiempo hoy es corto. Pero yo a lo que voy, hermano, era de que ese día el que no se compungiera. Yo le dije que íbamos a entrar en esas fiestas del año judío. Ahora, el año judío comienza en septiembre, cuando para nosotros es el 15 de septiembre, para ellos es el día primero. Y para cuando nosotros es el 15 de octubre, el día 15, para ellos es el día 30. En el calendario judío. O sea, ojalá que ahí ya me coordinen y se den cuenta, ¿verdad? Mire, ¿por qué sigue habiendo discusiones? ¿Por qué dentro de los hogares sigue habiendo gritos? ¿Sigue habiendo desavenencias? ¿Sigue habiendo falta de respeto? ¿Sigue habiendo todo, hermano? ¿Por qué si tenemos 30 años en el mensaje? Seguimos teniendo una descomposición. Por eso, cuando el Señor está diciendo, mira, todo lo que es la ley, Moisés, todo lo que es la ley, yo quiero que veas que de esto no va a faltar nada. Y lo vas a hacer durante toda la dispensación de la ley. Vas a tener que hacer cada detalle, cada detalle, cada cosa que se necesitaba, Él lo tenía que respetar al pie de la letra, hermano. El sábado no lo trabajes, el sábado no hagas nada, el sábado no se te ocurra hacer nada. Es santo para Jehová, es una orden de Jehová, es un respeto a Jehová, es mostrarle una forma. En la cual tú estás siendo agradecido con Dios por todo lo que ha hecho. Porque Él es el dador de la vida y te sometes a Él. Por eso, cuando hallaron aquel hombre cargando la leña, de repente Moisés dijo, ¿qué vamos a hacer? La gente dijo, ¿qué vamos a hacer? No sabían qué hacer, hermano, con lo que Dios les había establecido. Mire, hoy mucha gente tenemos, no saben en qué etapa hay que quitarles los mayones a las niñas. Las minifaldas a las niñas. Pero luego nos asustamos cuando esas niñas son jóvenes y se van al mundo. Porque allá atrás no vimos, no tomamos a Dios en su palabra, en la manera estricta en la que Dios estipuló. ¿Usted cree que Dios es más blando hoy que lo que fue en la ley? Entonces, ¿por qué lo pasamos por alto? Ahora, esto implicaba desde el sacerdote, hermano. Por eso, cuando usted ve al hermano Branham llegar a la montaña del atardecer para recibir los sellos en aquel mes de febrero. Desde febrero, ya le da la espada. Ya en ese momento, hermano, lo sube a la constelación de ángeles. Lo está adoptando. Lo está tomando porque cada cosa que ese hombre tenía que hacer, tenía que quedarse, hermano. En el rigor de lo estricto de la palabra. Por eso, cuando le quitó a su esposa y le quitó a su hija. Él tenía que ser como Aarón. Él no tenía que levantar su voz. Y cuando el diablo vino y le dijo, ¿dónde está el Dios que dices? ¿Dónde está el Dios que dices que estuvo contigo y que ha estado contigo? ¿Dejó morir a tu papá en pecado? ¿Te quitó a tus hermanos? ¿Ahora te quita a tu esposa y te quita a tu hija? ¿Dónde está? Ese hombre tenía que limpiar su mente, hermano. No tenía que tener nada contra Dios. Ese hombre tenía que ser íntegro en su salida y en su entrada, en su comportamiento, en todo lo que tenía que hacer. Mucha gente dice, ¿pero sus hijas? Hay fotos donde una de sus hijas no traen mangas, donde otra trae collar. Vea lo que le pasó a sus hijas. Observe lo que le pasó a las hijas de un profeta. Y usted ya entenderá por qué tenemos que entrar. Pero si usted los forma a través de una pantalla de su casa de este tamaño. Si usted les pone la tablet, si usted les pone esto, si usted se anda levantando a las 10 y nada más se agarra el cabello y les da, va y compra una coca y unas sabritas y le dice, tenga, hermano, ¿qué carácter es ese? Cuando esas madres tenían que levantarse a juntar la leña en el frío, en la lluvia, tenían que acarrear, tenían que moler el maíz, tenían que poner los frijoles ahí, tenían que tener la leña, tenían que tener todo. Era un carácter, hermano, hoy usted no ve eso. Por eso, en ese día, cuando venía, fíjese, aquí él se tenía que vestir correctamente. Ahora yo quiero que vea las dos partes, la primera es Levítico 16, la segunda es Levítico 23. Levítico 23, aquí hay un sacrificio, aquí hay un sacrificio y aquí hay un compungimiento, hay un entristecerse. No le da tristeza a su vida, hermano, de decir, pues, ¿qué tengo? ¿Qué he hecho? Por eso, usted va a encontrar a un hombre, hermano, entrando aquí en la etapa. ¿Quiere ir a Levítico 23, por favor? Ahora dijimos que el día primero de septiembre del año judío era el año nuevo. Y luego pasaban estos, era el día 10 y este era el día de expiación. Y dijimos que a estos días se le llamaba días temibles o terribles, como usted quiera, días temibles. Ahora, cuando venía esta etapa, esta primera etapa, imagínese a Aarón entrar al lugar santísimo. ¿Cómo tenía que entrar, hermano? Su mente tenía que venir limpia. No tenía que decir, este, mi hijo, ay, el recuerdo de mi hijo y se me murió y luego venir y presentarse delante de él. Esta es una etapa tremenda, hermano. Yo estaba pensando, si Dios le permitió al hermano Branham, cuando aquel joven murió. Fíjese bien, cuando aquel joven murió, en aquel accidente de motociclista, sus padres vinieron y dijeron, hermano Branham, sabemos que si usted ora, él va a levantarse. Porque tenían tanta confianza, porque era un hombre que vivía en la presencia, hermano, era un hombre que hacía todo íntegramente. Era un hombre que Dios le podía decir, apártate y haz esto y haz esto. O podía estar orando un día, dos días, tres días, cinco días y decir, Señor, ¿qué les digo? ¿qué hago? Cuando aquellos dos niños murieron y se levantó uno, y luego decían, hermano, usted puede orar por el otro, mire, si tan solo hace esto y hace el otro. Hermano, había una fe grande. Pero él tenía que ir por encima de todos los afectos. Era un hombre que no podía dejar una parte, hermano. En Levítico 23, dice el verso 27, a los diez días de este mes séptimo, será el día de expiación. Ahora, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. No era una reconciliación personal, era una reconciliación con Dios. Ahora, había una oración cuando el sacerdote, en la primera parte, y luego vamos a ver en qué, en qué periodo, en qué periodo de, de, tenía que ser esto. Por ejemplo, si usted se fija, el Señor entra en su sacrificio hace dos mil años. Esa es la primera parte, esto es la primera parte, y luego viene en su segunda venida, y esta es la segunda parte. Ahora, estamos hablando un poquito, para entrar a una reflexión. Yo me preguntaba, ¿cómo iba a saber Dios quién se compungía y quién no se compungía? ¿Quién se afligiría y quién no afligiría? Afligiréis, afligiréis vuestras, vuestras almas. Ahora, aquí entraban dos cosas, en este periodo, donde era, dos cosas que tenían que entrar. El espíritu y el alma. Tenían que entrar en la balanza, tenían que entrar en una reflexión de dónde habían ofendido a Dios. Dónde le habían fallado durante todo el año, o dónde le fallaron un día en el año, o dónde dejaron de hacer algo en el año, hermano. Eran los días temibles, dijimos el domingo, era en el tiempo del signo zodiacal de Libra, era cuando se venía a ponerse a cuentas. Ahora, él está diciendo, el que no se afligiría en este día, no. Ahora, afligirse, hermano, no era tanto una actitud de poner una cara triste y todo, no, 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 no. Venía un tiempo, hermano, donde la gente tenía que checar, no porque alguien le dijera, porque no estaba el sacerdote leyendo, no estaba el sacerdote haciendo nada. Solamente era un ritual. Era un ritual. Si usted lee después en su casa Levítico 16, usted va a entender todo ese ritual. matar al macho cabrío, y luego poner las manos sobre el otro macho cabrío, y luego llevarlo al desierto. Y el que lo sacaba al desierto tenía que quedarse afuera, porque había llevado todas las iniquidades de la nación. Ahora, por eso cuando usted ve la escritura, hermano, de Israel para el último día, lo que va a ser el día de expiación, usted no ve solamente a uno o a dos, o no le está diciendo el que oiga mi voz y abra su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando en individual. Cuando usted va a la escritura, él está hablando a una nación representada a través de 144 mil, donde van a estar las 12 tribus. esos 144 mil van a llorar, esos 144 mil van a lamentarse, esos 144 mil van a decir, Señor, ¿dónde te hicieron esas heridas? Y él va a decir, en la casa de mis amigos, en la casa de mis amigos, y van a decir, nosotros, nuestros antepasados, no te vieron, no te conocieron, te crucificaron, y entonces dice que va a haber un llanto tremendo, hermano. Va a haber un llanto tremendo como el que hay en Esdras, cuando toda la nación entra en un llanto. Cuando toda esa gente que vino de Babilonia, entran en un confugimiento y empiezan a llorar, hermano, dice que era un ruido tremendo. Usted ve la gente, hermano, hoy hace una vez las cosas y las vuelve a hacer. Y las vuelve a hacer. Y usted dice, ¿por qué? Ahí está su vida, ahí está su espíritu, ahí está su alma, ahí está jugándose la eternidad. ¿Por qué lo está haciendo? Y entonces lo lleva a usted a un punto, hermano, crucial. Es este día, cuando Dios determina. Dijimos, en los tres libros que abren, donde están los justos, esos entran directamente a vida. Donde están los injustos, esos entran automáticamente a una muerte, hermano. Por eso ellos no se asustan cuando alguien muere. Por eso ellos no ven la muerte como la vemos los occidentales. Usted ve la muerte, nosotros la vemos como una pérdida, como nos lamentamos y vivimos. Oh, ¿por qué me lo quitó? ¿Por qué se fue? Y no debía. Nosotros estamos ahí encarando a Dios. Usted le está faltando el respeto a Dios y le está diciendo, tú hiciste algo que no me pediste consentimiento. Pero cuando ellos ven eso, por eso Dios, o más bien Moisés le está diciendo, quédate quieto, Aarón. Quédate quieto. Porque cualquiera de tus palabras puedes convertirte en un transgresor. Y puedes faltarle a Dios. Y cuando tú entres ahí, vas a caer fulminado. No puedes llevar nada en tu cabeza. Oh, hermano, eran días terribles. En estos nueve días, la persona tenía que decir, Señor, ¿dónde te fallé? Oh, Dios, ¿dónde te fallé? Oh, Señor, quizá te falté en esto. Oh, quizá en esto. ¿Sabe qué hacía el sacerdote en este segundo día? Cuando venía, no se podía vestir con las vestiduras santas. Porque ellos tenían que voltear hacia atrás y recordar aquella vez cuando Aarón hizo aquel becerro de oro. No era fiesta. Aquí no había fiesta. Aquí no había alabanza. Aquí no había cantos. Este día, el día, no es el día 30, no vayan a ponerle ahí abajo. En esta segunda parte del día de expiación, no había alabanzas. No. No podía gozarse nadie. No podía entrar el sacerdote vestido con toda la vestimenta santa porque no era día de fiesta, hermano. Era un día de estar. No era decir, marido, perdóname. Esposa, perdóname. Hijos, perdóname. No, no era tiempo. Ese tiempo había pasado. Ahora, ese era un tiempo en el cual decir, Señor, ¿dónde no guardé el sábado completo? Oh, ¿dónde te fallé, Señor, en la ofrenda? Oh, ¿dónde no puse los diezmos como debía? Oh, Señor, ¿dónde yo mentí? Oh, ¿dónde yo hice esto? ¿Dónde, dónde? Mire la etapa a la que nosotros hemos entrado, hermano. Dijo el profeta, aún sus pensamientos suenan en el cielo más fuerte que sus palabras en la tierra. Dijo, mira, tú predicaste lo que era el amor perfecto y quiero decirte algo, dijo, nadie va a entrar aquí. Nadie. Si no tiene ese amor perfecto. Por eso le llamaban los días temibles. Mire, oye, hermano. El pecar, el entrar en un pecado deliberado. ¿Por qué cree que Hebreos 6 dice y los que pecan voluntariamente, deliberadamente, para los tales ya no hay un sacrificio más para ellos? Hermano, ¿a quién le da miedo eso? ¿Cómo puede usted cortarle el pelo a su hijo o a su hija y mandarlo al infierno, hermano, en una falta de discernimiento total? ¿Cómo puede usted tomar algo y decir, no es muy importante, la palabra no tiene tanta importancia, el mensaje no tiene tanta relevancia, o al menos a mí no me importa? ¿Cómo puede decir eso? Cuando debiéramos de ser los principales promotores de la puerta del hogar hacia adentro, decir, en este hogar se va a respetar lo que Dios trajo a través de su profeta. Pero si usted dice, uno más, uno menos, fíjese cuando a alguien de sus hijos lo van a operar y le da el dolor, y córrele, y vámonos, y doctora, atiéndalo, por favor, mire que usted, pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué no ve? ¿Qué? Se me está muriendo, y esto, y lo otro, ¿eh? Fíjese en lo natural. Pero en lo espiritual no nos preocupamos. Hasta les, les hacemos el halago. Pero si usted entra en la presencia, usted va a decir, Señor, esto que acaba de hacer es la muerte, Señor. Es la muerte. Oh, hermano, a veces hay que, hay que verlo. Veo, no, no hay una reflexión de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tu hija, tu hijo, con lo que tienes no te vas. No te vas. Bueno, usted dice, pues, a mí, si se va, que se vaya, y si no se va, que no se vaya. Pero, ¿por qué? ¿Verdad? Aarón se descuidó, hermano. Aarón se descuidó. Si alguien podía reclamarle a Dios, era Aarón. Si alguien podía decirle, a ver, espérate, Señor, ¿por qué me los mataste? En primer lugar, tú sabes que yo estoy en el sacerdocio. Tú sabes que yo ando en el oficio, ando acompañando a Moisés, ando viendo lo que cada día tenemos que hacer. ¿Por qué me los mataste? Si había alguien que le podía reclamar a Dios en la prisión, era José. Y podía decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy preso? Esto es injusto de tu parte, Dios. Yo estoy preso. Tú sabes cómo corrí, cómo me quitó mi vestimenta y yo de todos modos me fui desnudo. Pero tú sabes que yo no lo hice. Él no estaba en ese punto, hermano. Por eso, cuando Dios le habla a Aarón, le dice, quédate quieto, Aarón. Quédate quieto. Pero es que, no, ellos sabían lo que hacían. Ellos eran del sacerdocio. Ellos sabían que no debían de tomar y tomaron. Ellos sabían que no debían de meterse en la cabeza algo que los hiciera divagar en su mente. Por eso, los mató. Fue muy diferente con aquel rey que se metió a ofrecer incienso, ¿se acuerda? y salió leproso. Pero él no era sacerdote. Él no conocía la ley como la conocía Aarón y como la conocían sus hijos. Por eso, era diferente. Por eso, cuando David hizo lo que hizo y pecó de una manera tremenda y mató y todo, Dios no lo destruyó porque él no era sacerdote. Él no era sacerdote. Pero usted y yo reclamamos ser sacerdotes y la Biblia nos da el lugar como sacerdotes. Por eso, usted vea, hermano, cuando la muerte viene, usted vea a la gente. Busca la manera, no hay manera. Intenta, no hay. Oh, hermano, esto debiera de hacer, de decir, Señor, ¿dónde estoy? Ya no es decir dónde estamos, ya no es decir ya vi que aquellos andan mal y que aquel y que aquel, ya no es eso, hermano, ya es decir dónde estoy yo, Señor. A lo mejor estoy más allá, a lo mejor estoy en el libro, hermano, de los transgresores. ¿Por qué se predicó el más encarceladas? Yo siempre me he preguntado de este mensaje, hermano. Siempre ha sido algo como una cicata que está ahí, piensa en esto, ¿por qué? ¿Por qué se predicó? ¿Cuál fue el objetivo de que Dios le haya dado una revelación al profeta de este mensaje? ¿Por qué lo deja inconcluso? ¿Por qué dice ojalá no sea el tiempo? Y no era el tiempo ahí, pero él dice, pero va a venir. ¿Por qué la gente no piensa en eso, hermano? Tiene una relevancia, tiene una importancia y yo le digo, yo pensaba y decía señor, como el sacerdote tenía que entrar de una manera correcta en todo y aún prevenida, porque le amarraban aquella cuerda aquí a su cintura, le ponían una campana y una granada en el borde. mire, yo he hablado con gente y le digo, ¿por qué lo haces? No, no, pues es que yo esto y esto y esto y esto. Le digo, pero debiera de ser una revelación, debiera de ser un acicate dentro de nosotros como el que marcó a Pablo de poder decir, te he pedido que lo quites. ¿Por qué tiene usted que decir, hermano, ¿cómo ves? Si hago esto, hago esto. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Usted tiene que entrar, hermano, en su aposento y decir, oh señor, quizá estoy más allá de mi día de gracia y lo único que me mantiene es una costumbre. Dijo, tu madre y tus hermanos, dijo, ¿quiénes son? Yo estaba pensando en el ciclo de parentesco que hay en las familias y el ciclo de parentesco, hermano, es mientras usted está sin el nuevo nacimiento. ese, usted tiene toda su familia porque todos son igual, pero cuando usted nació de nuevo, su papá ya no va a ser su papá. usted dice, no, hermano, ¿cómo me está diciendo usted eso? Su hermano ya no va a ser su hermano mientras él no nazca de nuevo. Usted ya no va a llegar, no va a tener allá dos papás. oh, mi papá ya llegó, vámonos y mira padre, ya traigo aquí a mi papá. No, porque ni sangre ni carne heredarán. ¿Ve? Usted dice, a ver, a ver, a ver, hermano, ¿por qué? Cuando el Señor recibe el Espíritu Santo en el río Jordán y le dicen tu mamá y tus hermanos, dijo, ¿quién es? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Es duro, hermano. Es duro. ¿Verdad? El hermano Branham dice, el eslabón que unía nuestra familia era mi madre. ¿Verdad? Pero una vez que se fue su madre, dijo la familia, no volvió a ser lo mismo. No volvió a ser igual. Oh, hermano, entrar en eso, pensar en eso. Si usted sabe que alguien fue y se robó una almohada y le dice, ten hijo, esta almohada te la doy de todo mi corazón. Pero usted dice, no, pero ¿de dónde la trajiste? No, no te apures. No, ¿cómo no me voy a apurar? ¿Por qué me la das? Tenía uno que ver, hermano. Por eso cuando se traía el diezmo de una prostituta, por eso cuando se traía el diezmo se apuntaba de qué es este diezmo. Oh, es que vendí un perro. No, no me traigas eso, eso no lo vas a traer aquí. Hacía un recuento. Si yo venía hoy y decía, mira, este sacrificio sacerdote es porque yo hice algo incorrecto, robé, robé, robé. Muy bien. A ver, Miguel de la tribu de tal robó la fecha tal y tal. Muy bien. Si yo antes de terminar el año volví a venir con otro chivito y decía, mira, aquí está este chivito. A ver, quién eres tú de la tribu, sí, de la, de cuál familia, de la familia esta. Muy bien. A ver, ¿por qué lo traes hoy? No, pues es que volví a robar. Vámonos, mátelo, mátelo. ¿Ve? Lo estricto, hermano. ¿Usted ha leído el mensaje ley del profeta? Ahí lo dice. El que reincidía moría. ¿Por qué? Porque amaba eso. Oh, hermano, es un tiempo de, 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 de purificación, hermano. es un tiempo en el que la iglesia tiene que entrar en esa etapa de purificación. Es un tiempo de decir, ¿sabes qué? Como estamos, no nos vamos. ¿Sabes qué? Como estoy, no me voy. No me voy. Haciendo esto, no voy a poder llegar. Eran los días temibles. A estos días, a este periodo de diez días, se le llamaba Yamín, Yamín, Norahín. Norahín. ¿Qué quería decir esto? Días de miedo. Días terribles. Días temibles. A veces decimos, bueno, si se arregla, que se arregle. Si le entra, que le entre. Y si llega, que llegue. Y si no llega, que no llegue. Pero luego el día que hace algo, decimos, pero ¿por qué? O el día que se está muriendo, decimos, no, no te lo lleves, no te lo lleves. Por eso Dios, cuando vino, vio a los hijos de Aarón, no, no pensó en Aarón. No. pensó en ellos, dijo, no, ustedes están transgrediendo lo que saben. Ustedes están haciendo algo que ustedes saben que no debían hacer. por eso, cuando David quiso traer el arca, hermano, y todo, y hubo un voluntario y dijo, no, yo, yo me voy arriba para que no se caiga, y todo hecho en un campo muy superficial y entonces vino, hermano, la tragedia. Cuando la carreta empezó a trastrabillar y el arca se movía de un lado y este hombre quiso y dijo, a ver, a ver, a ver, no, hermano, nunca hubiera hecho eso. Lo fulminó, hermano, la ira de Dios. Y entonces David dijo, ¿en qué fallé? Si tenía buen sentir, yo era muy, yo tenía muy buen propósito, mis pensamientos eran sanos, eran buenos, traer el arca otra vez, pero no, tenía que ser de la manera correcta. Por eso, cuando aquí se vestía el sacerdote, aquí no se vestía. Lo primero que tenía que decir el sacerdote ya terminando decía, Señor, tienes un nombre santo que no puedo mencionar. Por eso decía, oh nombre. No decía, oh Jehová, oh Yahvé, oh, no, oh nombre. Esa era una expresión muy alta. oh nombre. Si, si cometí un hierro, si pequé, si mentí, si pedí prestado y no pagué, si mi familia transgredió, Señor, aquí está mi sacrificio. y luego venía primero por él y luego por su casa y luego por toda la nación. Yo estoy pensando, hermano, estos días tremendos en los que estamos viviendo. está, está está muy, muy desgastante todo, hermano. Hace poco estaba haciendo un recuento de, pensando yo en la familia de mi esposa. su mamá, su papá, sus tres hermanos, eh, y yo dije, Señor, ¿cuántos años hace que ya no están? Pero ese no es el problema, el problema es dónde están. Oh, Señor, pero no sólo pensé en ellos, pensé en mí. y yo dije, Señor, y saber que esto es tan incierto que hoy estoy y mañana no. Cuando uno empieza, hermano, a hacer un acto de, de reflexión, yo no estaba pensando en mi esposa, ella tiene o debe de tener su experiencia con Dios. Ella no se va porque yo me voy ni yo me voy porque ella se vaya. Ella es responsable de ella misma. Ella tiene que darle cuentas a Dios por ella. Quizá yo le dé cuenta del matrimonio y de los hijos con ella, pero en cuanto a su salvación, ella le va a dar cuenta a Dios de ella misma. y yo dije, Señor, esto es una etapa muy tremenda, mucho, muy tremenda. El hecho de pensar, hermano, y decir, ¿cómo es que pierden todo? Ahora, usted dice, hermano, cuando usted dice que pierde el valor, ya el lazo familiar, este, entonces, ¿qué hacemos? No, usted tiene que seguir con su responsabilidad. eso no quiere decir que usted se deslinda de sus compromisos, no, yo le estoy diciendo en cuanto en el campo espiritual, ¿verdad? En el campo espiritual donde usted ya se debe a Dios, donde ya usted entró en otra familia, donde ahora alguien más es su padre, ya no es su padre terrenal, ya sus hermanos no son los de lazos de sangre o de, o los consanguíneos, ya no son ellos, ellos siguen fumando, siguen tomando, siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen haciendo lo que sea, ellos pierden ese valor, y entonces ahora, ahora Jesús en su ministerio es su hermano, ahora quienes han nacido de nuevo se convierten en sus hermanos, usted dice pero entonces es así, usted cree que de toda la familia del hermano Branham toda entró, todos creyeron, no, hubo uno que aún tuvo que dejar a su esposa juntarse con otra y cuando se juntó con otra le dijo sabes que Billy a ver si me puedes presentar, dijo no señor, no te voy a presentar, no, no, ¿por qué? porque no, porque estás mal, bueno pero, pero, dijo mira, tu esposa era una buena mujer, una buena esposa, ¿por qué la dejaste? dijo no, es mi hermano y todo, dice pero no lo voy a hacer, ve como empezamos a sentir lo estricto hermano, empezamos a sentir lo estrecho de la palabra, por eso en esta etapa no es un rito como el que se tenía en la primera etapa, hay quienes convierten en un ritual venir a la iglesia, estar en la iglesia, hacer todo en la iglesia y todo y todo y todo, eso se convierte en un ritual, pero esta es la segunda etapa, en el campo espiritual esta es la segunda etapa, aquí es donde usted tiene que estar y tiene que ir entrando en un compungimiento, no he visto hermano, por eso es en un momento mire antes de irnos fue tan sano para el profeta mantener un hogar en orden que el día que se tuvo que ir Billy Paul no lo detuvo ahora porque hermano imagínese que lo detiene y haciendo todo lo que hacía Billy Paul hubiera hubiera hecho pedazos su ministerio y hubiera mandado al infierno a Billy Paul fíjese bien en el discernimiento de este hombre ahora eso no quiso decir que ya no le hablaba y que no un día le dijeron hermano Billy Paul como era su relación de ustedes una vez que que su papá lo sacó de la casa hermano dijo era normal me invitaba a comer íbamos y comíamos pero no tocábamos nada no me hablaba de nada esa era nuestra relación no no me decía oye arrepiente te oye busca oye ven no porque Dios tenía la manera en que iba a tratar con él a veces no le dejamos a Dios sobrar hermano los detenemos les consentimos les permitimos y no dejamos que Dios los lleve a una cama de hospital no dejamos que Dios los lleve a una cárcel no dejamos que Dios los lleve aquí los lleve allá para que entren en una reflexión entrar en esto hermano créame que de alguna manera la mente hermano vive en una presión y era lo que Dios quería y se convirtió en una opresión para Israel levantarse cada mañana y decir otra vez la ley otra vez cada cada acción que tenemos que tomar tiene que estar marcada por la ley se convirtió en un fastidio otra vez en la mañana maná oh maná otra vez maná hasta que dijeron estamos hartos asqueados del maná dijo bueno les voy a dar carne dijo diles que salgan hasta que llenen oh hermanos si llegáramos si fuéramos ejemplo en nuestros trabajos ejemplo en nuestras escuelas ejemplo en nuestros hogares si fuéramos testimonio los hijos para los padres los padres para los hijos oh hermano si ellos vieran y dijeran mi padre se cuadra la palabra y tiene un testimonio yo tengo que ponerme de pie cuando lo vea las hijas diciendo mamá en que te ayudo mamá hoy vi a una jovencita que está estudiando la prepa y es mi sobrina y le dije como te ha ido hija dijo pues bien le dije sabes hacer de comer hija ya ya sabes hacer de comer ya te lavas tú solita tu ropa hija o te tiene tu mamá que andar haciendo le digo mira lo que tienes que hacer oh hermano son los días terribles cuál es el objetivo hermano ser salvos quiere que alguien sea salvo aparte de usted en su casa está trabajando para eso ahí está hermano se rompen los lazos en aquel día cuando usted tenga que juzgar a alguien de su familia no le va a decir señores mi hija no la dejas pasar mira no él me va a decir Miguel ven allá en la tierra ella que fue de ti fue mi hija y por qué no está acá Miguel yo le hablé yo le testifiqué yo le dije que no hiciera las cosas pero las hizo las hizo señor apártate apártate no crea que no señor mira por favor mira dale uno por no porque yo conozco la escritura y sé que el periodo de intercesión terminó el periodo de aplicar la sangre terminó ve lo terrible que es esto no es decir oh creemos el mensaje oh que bonito un profeta si un profeta que fue marcado hermano en la línea y que podía decir como pablo en mi cuerpo llevo las marcas del señor jesucristo tenemos miedo a veces tocar el tema no lo toques tenemos miedo decirle al homosexual usted es homosexual ese espíritu lo va a llevar al infierno tenemos miedo tenemos miedo decirle había una hermana que ejerció el oficio de prostitución le dije porque no pone una nota y dice que usted era eso así como el que dice yo robaba hermano yo hacía esto y hacía lo otro póngase de pie hermano son los días terribles en el campo espiritual para la novia hermano la novia va a tener va a tener o está teniendo su día de expiación en la segunda parte hace dos mil años lo tuvimos en la primera los judíos hace dos mil años lo tuvieron en la primera y ellos después de que la novia se vaya lo van a tener literalmente por eso la 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 profecía de Zacarías señor donde te hicieron esas heridas cuáles heridas se le van a ver sus heridas se les va a presentar en persona cómo lo van a ver hermano es una pregunta que tenemos que hacernos va a venir del cielo nosotros vamos a estar allá en la cena de las bodas y nos va a dejar allá y va a venir acá y se les va a presentar a los judíos y va a decir miren lo que me hicieron cómo lo van a ver hermano tiene que haber una carga hermano tiene que haber un lloro tiene que haber una una aflicción en el cual uno pueda decir oh señor oh dios todavía miento señor con tanta facilidad oh dios todavía señor maltrato a mi esposa con tanta facilidad o todavía señor no le ayudo a mis padres no hago lo que me toca les exijo que me den me dan me ofrecen lo tomo y a mí no me interesa oh señor donde estamos dice la biblia si mi pueblo verdad se se reconociera dice si mi pueblo se afligiere si mi pueblo entrar en aflicción dijo yo yo voy a estar ahí listo mire porque tenemos tanto les decía a mis hijos vean el desorden hijos en sus pequeñitos porque se les ha dejado crecer se les ha permitido y saben que no estamos preocupados tenemos que tener una carga como como venir hermano a una me decía el hermano Adrián hace días que vio una familia menonita sentada los hijos los padres en orden en paz y que decían si ese fuera decía otra persona si ese fuera mi hijo ya andaría brincando arriba de la mesa y echando maromas y dijo pero ahí estaban esos niños ahí le dije sabe por qué porque ellos traen una formación no de esta generación ni de la pasada sino que ellos vienen bajo las líneas del orden que estipuló Lutero con la doctrina de Lutero con la mentalidad de Lutero ellos traen una disciplina hermano tienen que meditar en todo que es lo que nosotros tenemos un compromiso hermano incline su rostro padre ayúdanos señor hemos tenido una deserción muy grande de familiares señor hemos tenido un periodo señor donde nuestro carácter ha dejado mucho que desea no hemos dicho que tú eres abusivo no hemos dicho que tú eres un Dios que impone que exige como creen los ateos pero a veces en nuestra conducta señor a veces en nuestro proceder hacemos cosas donde te hacemos ver como eso señor si tú nos llamaste este mensaje yo veo ese hombre señor acabado preocupado de manera que cuando encontró a su hija tocando música de rock and roll pensó correctamente y dijo ya no vas a ir cuando encontró a su hijo fumando en aquella visión no pensó dos veces hizo rápidamente una decisión cuando él vio la discusión entre su esposa y su hija él no se levantó para regañar a su esposa pero él le habló a su hija y su hija vivió agradecida toda la vida cuando vino en el nuevo nacimiento señor podemos ver que cada cosa que hicieron mal lo tuvieron que pagar el hermano Billy Paul tiene ese memorial en el panteón esas tumbas ahí que hablan cuando nacían sus hijos un día y al siguiente día morían y él dijo un día yo trasgredí y nosotros señor parece pareciera que podemos hacer y deshacer podemos solapar podemos apapachar podemos y vemos señor como los hijos siguen haciendo lo mismo siguen transgrediendo las normas del hogar y no nos puede y no nos duele pero luego nos preguntamos por qué no tenemos los resultados las bendiciones nos podemos sentar con los primos incrédulos que fuman que maldicen que toman oh ayúdanos señor oh asístenos padre bendice a todos de regreso a sus hogares podemos tomar señor en el trabajo al grado de que no nos diferenciamos de los demás podemos ir por la vida señor sin darnos cuenta que mañana que mañana pudiera ser el último día estamos pensando señor que que nos tienes que respetar y nos tienes que dar y tienes que cumplir tu promesa aunque nosotros no tengamos temor oh como debiéramos señor de ir tomando en serio esto si a tu profeta le costó que le quitaste una esposa una hija le quitaste señor amigos le quitaste aquel tío al cual le dijo dile que se arrepienta y se bautice porque de otra manera estará la carroza y a las siete y ese hombre con todas sus palabras dijo dile que no me arrepiento y que no me bautizo oh señor como aquel diácono que se burló de él porque traía lentes como le recordó a Billy Paul y le dijo nunca se te vaya a olvidar Billy este día en que Dios te perdonó la vida por haberte burlado de mí oh señor cómo pensar a la ligera y llegar a un hogar y tener el tiradero por todos lados esa es una desvergüenza señor oh cómo debiéramos señor de ser disciplinados cada cosa en su lugar cada parte ocupando su lugar cada quien tomando su posición ayúdanos señor estamos para irnos y las pequeñas zorras están echando a perder los viñedos y vemos mucha gente cruzando la línea mucha gente que ya no va a venir señor oh dios no pases de largo señor déjanos ser como aaron no no anteponer nuestras nuestras emociones nuestros afectos déjanos ser realistas señor como dijo tu profeta cuando su hermano murió y mandó decirle díganle a billy que todo está bien él entenderá oh dios podemos hablar de misterios podemos hablar de doctrinas podemos hablar de tantas cosas pero que de de la vida señor de la vida bendice a todos llévalos con bien y guárdalos palabra dice que los entendidos comprenderán los entendidos comprenderán muchas gracias en el nombre de jesucristo bendice a tu pueblo donde quiera que haya estado con nosotros en esta hora como una paloma herida llegaré dios los bendiga hermanos dios los guarde que dios los lleve con bien medite por favor esta pudiera ser la última noche para usted pudiera ser el último día pudiera ser el último barco o el último tren como usted quiera pudiera ser hermano para alguien de sus seres queridos el último servicio de oportunidad oh señor como una paloma herida llevaré en las luchas y en las pruebas venceré como una paloma herida como una paño herida en las luchas y en las pruebas venceré no no aflijas tú mi hermano llegarás en las luchas y en las pruebas venceré como una paloma herida como una paloma herida Dios Dios bendiga Dios los guarde hermanos vaya meditando como una paloma herida como una paloma herida como el Señor llegará Dios Dios te espera en grandes pruebas sin desvergad es donde más que el Señor conmigo está En las noches y en las nuevas Desde el norte estás Por delante, amado hermano Él se va Como la luna y luna Como la luna En las noches y en las noches Aleluya, Señor, ayúdanos En las noches y en las noches En las noches y en las noches En las noches y en las noches Hoy te esperan grandes En las noches y en las noches En las noches y en las noches Como una paloma herida, como una paloma herida, ante el trono del cielo, como una paloma herida, como una paloma herida, ante el trono del cielo. Como una paloma herida, como una paloma herida, ante el trono del cielo. Como una paloma herida, como una paloma herida, ante el trono del cielo. No dijiste que tomáramos algo más suave, más ligero. Dijiste una cruz. Tú dijiste, si quiere venir en pos de mí, toma tu cruz. Así como en el Getsemaní, Señor. Ese morir mentalmente, Señor. No podemos irnos, Señor, y dejar al azar lo que tenemos que poner por orden, Señor. Tenemos que ir para poner por obra tu palabra. Así como aquellos caminantes en Maús dijeron, ardía nuestro corazón. Por eso así, como decía el sacerdote, podemos decir nosotros esta noche, diré algo yo, diré yo algo a mi Dios. Así como el manzano, así como ellos. Son mis lágrimas por verte a ti. Pueden mostrar, Señor, esa metamorfosis. Es el día de aflicción. Es el día de examinarnos, de analizarnos. Pidé yo algo a mi Dios, que me formó. Oh, Dios. Oh, al olivo, en misericordia, su gracia en mí, su voluntad en mí. Diré yo algo a mi Dios, diré yo algo a mi Dios, que me formó como al olivo. En misericordia, su gracia en mí, su voluntad en mí. Día tras día, siento cuánto amor tienes para mí, mi amado Jesús. Como el manzano, que es de los valles, así crece, mi amado en misericordia, y dentro de mí. Pidé yo algo a mi Dios, que me formó como al olivo, que me formó como al olivo. En misericordia, su gracia en mí, su gracia en mí. Su voluntad en mí, su gracia en mí. Su voluntad en mí. Su voluntad en mí. Su voluntad en mí, su voluntad en mí. Su voluntad en mí, su voluntad en mí. Su voluntad en mí, su voluntad en mí, su voluntad en mí. tormenta que solo tú puedes calmar sediento es hoy Señor por conocerte más y beber del río que fluye de ti quiero amarte con el más profundo acércate oh Cristo y abrázame quiero amarte más profundamente Señor más de lo que antes te amé hoy te quiero amar con el más profundo amor cada mañana Señor te buscaré y por tu espíritu tu gracia encontraré en ti he encontrado esperanza esperanza eterno y en tu presencia por siempre estaré quiero amarte quiero amarte con el más profundo amor acércate oh Cristo y abrázame quiero amarte quiero amarte más profundamente oh Señor más de lo que antes te amé hoy te quiero amar con el más profundo amor quiero amarte quiero amarte con el más profundo amor acércate oh Cristo y abrázame hoy te quiero quiero amarte más profundamente oh Señor más de lo que antes te amé hoy te quiero amar con el más profundo amor hoy te quiero amar con el más hoy te quiero amar con el más profundo amor 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 amor